Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Tomás Mojarro el valedor, el periodista irreverente ya mora en el éter eterno. Este martes en la tarde noche, mientras sosteníamos una reunión virtual entre amigos, nos enteramos de la triste partida del buen amigo y estupendo periodista y escritor irreverente Tomás Mojarro el valedor. Seguramente en la historia nacional e internacional han existido y existen un cúmulo importante de comunicadores irreverentes y muy respetables. Sin embargo, hay que aclararlo, ninguno con la singularidad del valedor. Sumemos a ello otra característica superior de Tomás Mojarro. Fue el primero y el único, cuando menos en México, que hizo periodismo irreverente diario en la radio, y debe tomarse en cuenta que vivíamos en tiempos del presidencialismo, lo que le ganó el respeto de la audiencia por su audacia y valentía, de ahí el valedor. Como lo he relatado en otras ocasiones, Tomás Mojarro y Paco Huerta tenían la costumbre de la gastronomía con la tertulia. Cada semana, si mal no recuerdo los martes, en el estupendo restaurante o taberna como dicen en España, se reunían en el Danubio de las calles de Uruguay. Gracias al amigo Francisco Huerta, que compartíamos cabinas y micrófonos en ese entonces Radiofórmula, me convocaba, en no pocas ocasiones, a esas reuniones formidables, donde hablábamos de todo y de nada. Lo importante es que siempre terminábamos conjuntando ideas y acuerdos comunes. La Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México, que desde luego lamentó el fallecimiento del comunicador zacatecano, informó que fue escritor, narrador, periodista, actor, profesor y conductor radiofónico, y se nos fue a los ochenta y nueve años de edad. Destacan entre los libros del zacatecano sus cuentos Cañón de Juchipila y Joel Valedor y Gerásimo. Nos aclara que su apelitivo Valedor proviene del significado que se le otorga en México a la palabra, como sinónimo coloquial de amigo o de quien se da valer, como lo declaró él mismo. En su natal, Jalpa, Zacatecas, se ha denominado una calle en su honor. Además de Radio Universidad, donde se dio a conocer, fue conductor y colaborador en el Canal 11 de Televisión del Instituto Politécnico Nacional, profesor del Centro Universitario de Teatro, y obtuvo el Premio México 1973 por su escrito Trasterra, el único premio que aceptó. En 1983 participó en el film experimental Figuras de la pasión de Rafael Corquidi. Este filme es un auto sacramental que narra la tragedia y la historia de la pasión de Cristo. El maestro Mojarro interpretó el personaje de Jesús. En 1985 colaboró en Televisión Mexiquense al participar como conductor de más de 100 cápsulas con temas variados bajo el nombre de Charlas sin sentido, con guión de su autoría. Entre 2015 y 2018 colaboró en el periódico Metro de la Ciudad de México. Algunos artículos quedaron almacenados en su bitácora de internet, El Valedor. Entre 2016 y 2018 colaboró en la revista Zócalo. También fue figura destacada en los programas de otro destacado gran amigo colaborador y laureado periodista, Héctor Martínez Serrano, espacio en el que polemizaban hasta que Mojarro abandonó el espacio. Hasta su aliento último, en Radio UNAM, transmitió su programa periodístico domingo 6, que cambió a domingo 7. Compartimos el dolor de su partida al eterno Éter con su hija Mayagüel, con sus demás familiares, amigos, alumnos e incontables radioescuchas. En memoria. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave.